Cuando él habla, ella lo mira embelizados. Cuando ella toma la palabra, él la sigue con una sonrisa cómplice. Y es que siempre están pendientes de cada movimiento que realizan. Melania Urbina y Andrés Vice han desarrollado su propio código a la hora de animar eventos. No es extraño entonces que se hayan convertido en la parejita de moda cuando se requiere anunciar un importante lanzamiento. Si la comunicación es tan buena... Además nos divertimos, ¿no? Sí, creo que es básico, ¿no? En ese tipo de animaciones es básico divertirse. Me gusta La Onda porque es propuestas de tragos, de chilcanos, con bartenders que tienen tragos innovadores. He estado leyendo las propuestas que van a preparar. Y con amigos. Y además con amigos artistas. Los carismáticos actores llevan ocho meses juntos y cada que celebran un aniversario lo hacen con un buen pisco. Yo soy un amante del pisco. Me encanta. Tomamos poco, pero cuando tomo siempre pisco. Y un chilcanito refrescante, rico, claro. Yo no soy... O sea, Melania sí tomo, le encanta el pisco puro. A mí me gusta el pisco sour. Y ahora último el chilcano. Porque creo que ahora último recién... Creo que el chilcano está... ¿No? Están promoviéndolo bastante. Y me parece una súper opción. Melania se encuentra de vacaciones. Luego de un agitado ritmo de grabaciones que darán como resultado a La Perricholi, clenovela que se transmitirá por América dentro de poco. Las promociones están ahí... Pero presentes, presentes en toda la Copa América. Toño Vargas la repite acá de rato. Qué maravilla. La Copa América así perfecta para meter las promociones. Todo el mundo me ha dicho que las ha visto. Así que con las mejores expectativas porque sea un éxito. Es una novela creo que principalmente de humor, de mucha diversión, en la que encima hemos retratado parte de la historia del Perú porque se están usando pasajes reales de la historia del Perú. Entonces podemos enterarnos un poco de cómo era el Perú en esa época. A unos días de su retorno del Festival de New Jersey, Andrés se prepara para iniciar dos nuevas giras. Nos toca estar el fin de semana del 23, 24 puede ser, en San Francisco, en Los Ángeles y probablemente Las Vegas. Digamos para el lado de California, ¿no? Ahora hemos estado para el lado de New Jersey, Nueva York. Vamos a estar para la otra costa, donde también hay muchos latinos, donde hay muchos peruanos. Y igual, un fin de semana lleno de eventos. Cuando llega la pregunta sobre una posible convivencia, los dos atinan a sonreír y pedir calma. Saben que muchos de sus seguidores los quieren ver casados y con hijos, pero por parte de ellos no hay ningún apuro. Ah, todavía, con tranquilidad, paso a paso. Hay planes de todo, pero no te voy a contar. Has querido contar algo, pero te has ahí reteído. No, paso a paso. Paso a paso, sí, sí. No hay por qué apurar. Claro, cuando las cosas van seguras no hay necesidad de apurarse. Si todo fluye bien, no creo que apurar las cosas no es lo más inteligente, ¿no? Estamos muy bien, ¿no? Sí. Sí, ¿estás bien? Sí. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno.